Hoy vamos a ver algunos trucos sencillos relacionados con varios aspectos de tu vida que pueden ayudarte a alcanzar la libertad financiera. Es fundamental que te eduques financieramente para poder saber cómo manejar el dinero y poder vivir una vida más libre, pudiendo cumplir tus objetivos y sueños. La idea es no llegar a los 80 años y tener que seguir trabajando porque no nos alcanza para vivir. Tenemos que tratar de jubilarnos lo antes posible y disfrutar la vida. Déjame en la caja de comentarios a qué edad pensás jubilarte vos. Empecemos con estos tips financieros para poder alcanzar la libertad. Elegí siempre el deducible más alto en un seguro para el hogar y para el automóvil. Tenés que tener un seguro para tu hogar y un seguro para tu auto, para poder protegerte contra grandes pérdidas. Un deducible es la cantidad que tenés que pagar antes de que la aseguradora cubra los gastos. Cuanto mayor sea ese deducible, menor va a ser la prima del seguro. No tiene ningún sentido reportar daños menores, ya que esto podría resultar en primas excesivamente altas en el futuro. Tus seguros tienen que estar enfocados a cubrir eventos catastróficos. Elegí un deducible alto para así poder reducir las primas a largo plazo. Reclamar constantemente puede llevar a primas más altas y también a cosas negativas dentro de la aseguradora. Así que lo mejor es tener un deducible alto y enfocar todos los seguros a eventos catastróficos. Todo esto se debe a que cada vez que vos reportás algún hecho fortuito, la aseguradora toma nota y aumenta tu riesgo. Al aumentar tu riesgo, aumenta la prima. Al reclamar continuamente por pequeños daños materiales, esto se va anotando y se va sumando, incrementando tu riesgo. Todo esto en definitiva se traduce en más cuota. No te olvides de tener el seguro del arrendatario. Nunca confíes únicamente en el seguro del propietario. Necesitas un seguro de arrendatario para proteger tus pertenencias personales. El seguro del propietario no cubre tus bienes. El seguro del arrendatario te protege contra daños o pérdidas. Considera la cantidad de cobertura necesaria. Obtene un deducible alto para reducir costos y protegete contra pérdidas catastróficas. Establece también un valor de reposición sin deducción de depreciación. También puedes hacer un inventario y grabar en video todas tus posesiones. El seguro del arrendatario es accesible y vale la pena en caso de cualquier eventualidad. Tenés que tener un seguro de salud. No asumas que todos tienen un seguro de salud y que vas a tener buena salud por siempre. Asegúrate de tener una buena cobertura para evitar riesgos financieros. Aprovecha al máximo el seguro proporcionado por tu empleador. O si no tenés un seguro o tu empleador por algún motivo no te lo brinda, adquirí uno de manera particular. Los costos de atención médica pueden ser extremadamente altos y sin seguro estás expuesto a gastos elevados y a dificultades para obtener cobertura en el futuro. No te arriesgues a una posible banca rota con esto. Manténete siempre cubierto por tu seguro de salud. Porque recordá, si tenés un problema de salud seguramente se va a traducir en algo que no te permita trabajar. Por ende, no vas a tener dinero para poder pagar la cuota de salud. Es una bola de nieve que solamente crece y crece. Y en caso de que seas un profesional independiente o un emprendedor, es igual de importante. Tenés que centrarte en conseguir un buen seguro de salud dentro de tu presupuesto. Mientras mejor sea el seguro de salud, mucho pero mucho mejor. No te dejes estar con este punto porque acá estás poniendo en riesgo tu salud física, mental y financiera. Un seguro de vida temporal es lo que mejor funciona para adultos jóvenes. El seguro de vida temporal ofrece protección por un periodo específico y paga a su beneficiario si fallece durante ese tiempo. Es una opción más económica que otras formas de seguro de vida y no incluye componentes de inversión. Es recomendable evitar pólizas más complejas y costosas a menos que se comprenda completamente su impacto financiero. El seguro de vida temporal puede renovarse y algunas pólizas permiten convertirlas en permanentes más adelante. Es más rentable cuando se adquiere a una edad joven debido a las probabilidades de fallecimiento más bajas. Es ideal para adultos jóvenes. Es muy importante que tengas en cuenta este punto principalmente si hay gente que está dependiendo de vos. En caso de que te pase algo, esas personas no solamente van a quedar arruinadas emocionalmente, sino también financieramente. Así que es clave que contrates una buena póliza temporal. Es preferible un cheque que una boda. Si bien una boda tiene una carga cultural y emocional, es más importante tu bienestar financiero porque te va a dar una mejor calidad de vida en el largo plazo. En el caso de que alguien te ofrezca un regalo o incluso pagar tu boda, pedile amablemente que te obsequie el dinero en lugar de la boda por varias razones. La boda es un solo día, mientras que el dinero puede tener un impacto duradero en tu futuro. Es posible tener una boda memorable con un presupuesto bajo y recibir el dinero establece una mentalidad financiera adecuada para tu matrimonio. En caso de realizar la boda, los gastos de la boda tienen que estar en línea con tu enfoque financiero y no se debe escapar de tu presupuesto. Aparentar puede ser mucho más costoso de lo que uno cree, no en términos financieros, sino en términos de calidad de vida a largo plazo. No inviertas tu tiempo y tu dinero en programas de marketing multinivel. Evita a toda costa los programas de marketing multinivel. Aunque algunos pueden prometer grandes ganancias, en realidad se basan en reclutar a otros para vender productos. Para la mayoría de las personas es una gran pérdida de tiempo, inversión y puede afectar relaciones personales. No dediques tus recursos a esta clase de programas. Conducí un auto hasta que deje de funcionar. Evita comprar autos nuevos con frecuencia. Los autos están diseñados para durar unos cuantos años, por lo que deberías aprovechar su durabilidad en lugar de sucumbir a la tentación de tener uno nuevo. Conducir un auto durante más tiempo te va a ahorrar miles de dólares a largo plazo. Lee el manual de tu automóvil de principio a fin. Leer y seguir el manual de tu auto puede ahorrarte tiempo y dinero. No menosprecies el valor de esta información porque te va a permitir darle el adecuado mantenimiento a tu auto, haciendo que dure más y funcionando mejor. Darle el mantenimiento adecuado es importante para que perdure a lo largo del tiempo. No adquieras garantías extendidas en autos, productos electrónicos, electrodomésticos y televisores. Las garantías extendidas de automóviles rara vez son una inversión que valga la pena. El costo de la garantía puede superar los beneficios que ofrece, que los términos del contrato suelen ser bastante limitados. Es importante no dejarse persuadir por los vendedores de concesionarios o de productos electrodomésticos por este tipo de garantías extendidas, sin importar la presión que ejercen. Con una garantía mínima es más que suficiente. Y hasta acá el video del día, espero que les hayan gustado estos tips financieros y ahora te pregunto, ¿cuál de todos estos vas a aplicar? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de finanzas, visítanos en www.academiasimple.com Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.